Me ajusto a la vida pero la vida no es justa Quien me gusta no me quiere y quien me quiere no me gusta Mis sueños son mentiras que un día dejara de hacerlo Nadie me puso ala pero aprendí a volar No detuve vuestras balas pero aprendí a esquivar A veces mejor cerrar la boca y pareces idiota que abrí la boca Y dime otra que lo eres, tú lo eres, eres, eres Vienes conmigo mujeres bonitas, sexy, bonitas Tú eres florecita, bonita mi angelita Quieres que te comas con petita, disculpa por decirte estas palabritas Solo quiero que tú sientas lo mismo que yo Que yo Para decirte muchas cosas Que tú quieres que te cante, que te cante Vienes conmigo, dice el amigo galán Si hay tanta comida porque hay muchos bebés que lloran Y porque si somos tontos mucha gente sigue sola Vivo en un mundo en que la libertad tiene precio Procura que tus palabras sean mejores que el silencio Silencio, silencio, silencio Aguanta un poquito de silencio Que yo le voy a cantar que va a sonar, va a sonar conmigo Va a cantar cuando quiera grabar Y que venga conmigo Toda la persona que venga conmigo Toma el bolígrafo A cantar conmigo como lo que quieran, lo que quieran Pero solo quiero que rime un poquito de música Música Vivo en un mundo en que la libertad tiene precio Procura que tus palabras sean mejores que el silencio Un minuto de mi tiempo es oro Pero no me importa regalarle oro a quien quiero Me ajusto a la vida pero la vida me gusta Quien me gusta no me quiere, quien me quiere no me gusta Perdóname si escribo versos que no caducan Más bien educan, sirve de pitafio, deseo que se truca Ya Tu quieres que te cante Estoy viviendo tu bata Si te degustas Pa' mi hablar es más que hablar Practico la alegría y no es capricho cualquiera Un día descubrí que cuanto más la gasta más te queda Te crees la cosa, tu rima es horrorosa No sirve ni para postear menos party match Te quieres pa' mi Quieres que te quieres cantar música buena como te quieres Dime quien que te gusta Dime quien te gusta Dime quien te gusta Dime que te gusta Yo te voy a cantar Lo que te voy a cantar Lo que te voy a grabar Lo que te voy a experimentar Lo que van a comenzar Lo que quieren bailar Lo que quieren bellaquear Vayan pa' la disco que yo les voy a activar Música buena siempre les voy a cantar Dime con quien te juntas Y yo te voy a decir con quien eres Deja de usar mi nombre para conseguir mujeres Tan frío como el ártico Despierta con mis cánticos En ese partido no soy el que gano Soy el árbitro Todo va al revés La cola en que el muerde al pez Si ayudas a los demás Quien viene a ayudarte después Toda la música suena Y te va a agarrar Como quiera Suena bien Me ajusto a la vida Pero la vida no es justa Quien me gusta No me quiere Y quien me quiere No me gusta Mis sueños son mentiras Que un día dejaré de hacerlo Nadie me puso alabero Aprendí a volar No detuve puesta alabero Aprendí a esquivar A veces A veces mejor cerrar la boca Y demostrar que ser idiota Y parecer que tú eres un idiota Y demostrar que lo eres Me ajusto a la vida Pero la vida no es justa Quien me gusta No me quiere Y quien me quiere No me gusta Mis sueños son mentiras Mentiras Que un día dejaré de hacerlo José Luis José Luis Toda la persona Quieran activarse Todo lo que quieran activarse Y como yo quiero cantar La música buena del barrio O como suena José Yo Yo El Mo José No te ya sabes quien soy Siempre le puedo cantar buena música Todo lo que quieran activar conmigo Un saludo cordial